Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Y les mostramos cómo quedó lo que es el albergue de UTE pediátrica del Hospital Regional de Encarnación, una obra sin precedentes que hoy día salva vidas de niños. Y padres, madres que venían, tienen que quedarse un mes más tiempo a veces aquí a pasar sus días. Solo tenían una cama y bueno, hoy gracias a este gesto solidario de la gran Correcaminata Solidaria en su 23 edición, se pudo traer varios donativos aquí al hospital y uno de los sectores más beneficiados es este albergue de UTE. Estamos con la doctora Laura González que muy amablemente nos recibió. Hay muchos niñitos luchando por su vida, que ellos están más cuidados. Así que fuerza doctora y bueno, qué bueno esta ayuda que recibieron. La verdad que sí, creo que los más beneficiados son los padres, ¿verdad? Porque muchas veces, como ya muchos dijeron, vienen no solamente del departamento de Itapúa, sino de lugares mucho más alejados, como Paraguari, Alto Paraná, y solamente vienen con la ropa puesta. Y vienen con esa incertidumbre de su hijo que está grave, que no sabe cómo va a estar. Y brindarle este, al menos este confort, ¿verdad? Un poco de comodidad, creo que va a aliviar un poquito más la situación en la que ellos están, ¿verdad? Y por eso es muy agradecido en nombre de todo el plantel médico, enfermería y los padres, ¿verdad? Por sobre todo y agradecer por este gesto solidario. Bueno, son muchos los padres, vemos muchísimas camas. Sí, tenemos seis camas habilitadas en terapia y generalmente vienen con ambos padres. Con ambos padres, los niñitos, bueno, hacía falta todo, toda esta ayuda, ¿eh? Demasiado necesario, realmente, muy agradecidos por eso. ¿Qué, por ejemplo, tienen que, antes no tenía, doctora, que a usted le... Sí, bueno, heladera, la mesa, la silla, la tele, kit de limpiezas, el sofá. El sofá no tenía, la tele tampoco. Sí, todos los utensilios de cocina. Oye, ya pueden prepararse alguito, algo para comer, así no compran. Sí mismo, así mismo, ya pueden prepararse. Están contentos. ¿Qué tal los niños en UTI hablando un poco de esto? Sí, sí, tenemos bastantes casos ahora, más que nada, los cuadros respiratorios. ¿Cómo prevenirla, doctora? Sí, siempre consultar a tiempo. ¿A tiempo? Sí, no esperar. ¿Tenemos niños de otros puntos del país también? Sí, tenemos justamente ahora uno de Carapéhuá y creo que es el lugar más alejado. Más alejado. Sí. Para acá el departamento y los departamentos vecinos. Sí, sí. Fuerza, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, así les mostramos entonces el diálogo con la doctora Laura González, agradecida ella con todo el plantel de la Universidad Autónoma de Encarnación, también del Instituto Superior de Divina Esperanza. Y acá está un papá. Vamos a hablar con un papá a ver en esta transmisión también. ¿Cómo te llamas, don? Juan. Juan, ¿puedes venir un poquitito más hacia acá? Oye, estaba mirando la tele, estaba un poco más corto a pesar de la situación difícil que te trae. Y sí, gracias a Dios, tu sala bendición para esa va a la gente, oye, un poco ayuda a cualquier lugar donde operase para que en este lugar se le guste y ayudarles, pero gracias a Dios que hay, pues, estamos en el horno de nuestra cocina, heladera, tabla, sabantana, herbalza, hay lagi en el cuadro, pero acá hay en este día de la tribuna y juntos en el ¿Puedo? Sí, yo lo sufrí allá con los azahar, porque nosotros en la familia tenía 18 años, y nosotros en la familia, son por el corazón, dos agujeros del corazón, y gracias a Dios han recuperado. Gracias a los profesionales, a acompañarse. Sí, a los 6 años. ¿Vas a embogar con la familia? Tres meses. Tres meses de vida, a los séporas, a los 5 años. Sí, pero los luchas a la vida es recuperado. Gracias a Dios. ¿Ya movimos hoy la remera de la bendición? Sí, sí, sí. Sí, que vamos y demás. Ah, sí, ah. Ah, sí. Oye, este más muy bien de Bécaray. Muy amable. ¿Cuán? ¿Cuán, su nombre? Almada. ¿De dónde está viniendo? De San Rafael del Paraná. San Rafael del Paraná. Uy, nada, don Juan Almada, muchas gracias por hablar con nosotros en esta transmisión de Itapuá Noticias. Y bueno, les contamos que la UTI fue asistida, también el área de terapia neonatal, también el avergue de padres de aquí, de la UTI, muchísimas ayudas acá, si les vamos a contar uno a uno, pero ellos tienen bien organizado, de modo que la gente que participó del evento de la vigésimo tercera Correcaminata Solidaria pueda saber que esa ayuda, esa participación llegó realmente aquí y está beneficiando a estas personas que vienen aquí, no por gusto, aquí al hospital a pasar varios días, varios meses incluso tratando de sacar adelante a sus hijos y ellos estaban aquí sin nada. Ya dijo el señor, pasamos frío, pasamos mucho, pero ahora recibimos una ladera, un televisor, una mesa, tenemos una forma de calentar nuestra comida, de cocinar, de preparar nuestros alimentos, así que están muy contentos por este gesto solidario, que bueno, ya tiene 23 años de ser realizado y esta vez con este impacto, verdad, aquí en esta área de UTI pediátrica del Hospital Regional de Encarnación y no es el único área, sino que varios sectores de salud aquí del hospital. La información para todos los seguidores, muchas gracias.